La ministra de Desarrollo Social, Labor y Bienestar, señora Ruth Mila Larmoní, está trabajando en la iniciativa de hacer cambios en el derecho de recibir la pensión de vejez. Evaluando, entre otros factores, el salario de la persona previo a optar por la misma, si tiene seguro de pensión privado, entre otros factores a tomar en cuenta para determinar si califican. Indicó que casi todos los otros requerimientos permanecerían igual a como se está haciendo en la actualidad, ya que el foco del cambio sería principalmente evaluar cuánto dinero recibiría la persona en el momento de la jubilación. La ministra Larmoní indicó que con esta medida se evitaría subir la edad de la pensión, subir el porcentaje de pago mensual, apuntando a estabilizar el déficit en los fondos del Seguro Social. El día de ayer, mediante un comunicado, la Policía de Inmigración Holandés anunció que detuvieron a 13 personas que se encontraban sentadas dentro del avión con destino a España. Esto debido a que las mismas habían llegado de Holanda el viernes pasado procedentes de un vuelo desde Suráfrica y dieron posteriormente positivo a la prueba del COVID en su nueva variante Omicron. Todos fueron puestos en cuarentena y, rompiendo las reglas de prevención, escaparon del hotel donde se encontraban. Nuevamente, las autoridades de salud han puesto a estas personas en cuarentena, pero con mayores medidas de seguridad. El ministro de Salud holandés, señor Hugo, hizo énfasis en la solicitud de cumplir con todas las normas establecidas por el bienestar de todos. La redacción de Extra recibió información relacionada con la ministra de Salud, Toro Tiyanga, y todo indica que hay un grupo de personas, incluyendo del gobierno, que no está satisfecho con el desempeño de la ministra y opinan que debería dejar su cargo. Esta semana, por ejemplo, se presentarán dos denuncias en el Ministerio Público en contra de la ministra. Uno, por parte del Seguro Social, debido al caso de malversación de fondos que supera los 20 millones de florines. Y dos, por el caso de Egg Farm Moderno. Este último tiene que ver con las molestias que han sufrido por años habitantes cercanos a la granja y su lucha por mejorar el medio ambiente de la zona. Según la ministra, se logró un acuerdo positivo, pero la parlamentaria Pauletta dice que la realidad es otra. Todo indica que esta semana veremos más acciones en contra de la ministra Yanga. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se reiniciaron el lunes en Viena, tras una pausa de cinco meses. La delegación iraní asegura que está determinada a lograr un acuerdo, pese a que los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015. El gobierno ha mostrado su voluntad y seriedad enviando un equipo de calidad conocido por todos. Si la otra parte muestra la misma voluntad, estaremos en el buen camino para alcanzar un acuerdo. Los negociadores habían culminado en junio una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba cerca de un acuerdo. Pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní Ebrahim Raisi. Teherán ignoró durante meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones, mientras fortalecía su programa nuclear. Por su parte, la Unión Europea consideró crucial retomar la reunión donde se dejó y trabajar para encarrilar el acuerdo lo antes posible. El pacto de 2015 contemplaba levantar algunas sanciones económicas contra Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear. Pero todo comenzó a desmantelarse en 2018, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró y reimpuso sanciones a la República Islámica, que respondió excediendo los límites a la actividad nuclear definidos en el acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.